El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer. Es tonto decir que no tenemos tiempo para Dios. Y si no tenemos tiempo para Él, pues Él no es primero en nuestra vida. ¿Usted piensa en Dios y su bondad por mucho tiempo en su vida? Toma tiempo para dar gracias a Dios por sus bendiciones, aún cosas pequeñas, como poder levantarse de su cama y caminar al baño. Que sí tiene agua potable entrando a su casa caliente y fría. ¿Le damos gracias a Dios que alguien nos ama? Que hay alguien con quien comer. Muchas personas casadas piensan, bueno, es que no son felices si quieren a otra persona. Mire, probablemente hay una mujer solitaria que se llevaría a su esposo si no lo quiere. Sería feliz solo de tener a alguien con quien sentarse y comer. Puede decir sin titubeo que Dios es primero en su vida. Deuteronomio 6, del 4 al 6. Oye, oís traer el Señor nuestro Dios, es un Señor, el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Y estas palabras que les ordeno hoy serán lo primero en su propia mente y su corazón. Deuteronomio 5, 7, no tendrás otros dioses delante de mí. Vea, queremos buscar a Dios primero y lo que sigue que es prioridad es buscar la voluntad de Dios primero. Y quiero desafiarles a realmente ansiar la voluntad de Dios en su vida. Sea hecha tu voluntad, no la mía. Esa es una asombrosa oración que hacemos, que Jesús hizo en el jardín de Getsemaní. Él dijo, si puedes remover esta copa de mí, por favor hazlo. Da la impresión de que no quería tener que pasar por la muerte en la cruz. Pero Él rápidamente dijo, sin embargo, qué buena frase, sin embargo, quizás se despliegue así para una señorita de 50 y pico de años que nunca se casó. Dios, realmente me quiero casar, sin embargo, puedo ser feliz solo contigo. Se ha hecho tu querer. Señor, de veras, de veras, de veras, me gustaría recibir esa promoción en el trabajo y sé que he trabajado duro y me la he ganado. Sin embargo, puedo ser feliz sin tenerlo y seré feliz por quien sea que se lo den. Oh, oh, ¿verdad? Estamos profundizando aquí hoy. Sin embargo, empecemos a añadir unos cuantos más sin embargo a nuestras oraciones. Dios quiere saber lo que queremos, pero también quiere saber que no es en lo que se basa nuestro gozo. Es que no creo que puedo ser feliz sin esto. Mateo 6, 33, busquen primero el reino de Dios. Sí. A ver, ¿cuántos sonidos raros podemos hacer hoy? Busquen primero. Apunten y esfuércense por, antes que nada, por su reino y su justicia, su manera de hacer y ser recto. Y luego todas estas cosas serán añadidas a ustedes. Genial lo de añadido, ¿no? Uno busca las cosas de Dios y él provee lo demás. Viva para agradar al Señor. Tome decisiones que sean agradables a Dios. No viva para agradarse a sí mismo, ni siquiera viva para agradar a otros. Y Pablo sí dijo que él tomó muchas decisiones a fin de agradar a otras personas para que tuviera la oportunidad de llevarles a Cristo. Pero él no se refería a agradar a la gente en sí. Algunos han permitido el ser manipulados y controlados por los caprichos y deseos de otros. Y se han metido en un genuino lío porque está ahora en medio de tener que hacer un montón de cosas que ni siquiera siente que sean de Dios para su vida. Suena como que necesitan oírlo por acá más que ustedes. Y me voy a quedar de este lado más. Y ahora está en un aprieto. Bueno, ¿y qué va a hacer? Y sabe, si confronta la situación, quizás pierda a la persona. O empiece una guerra. Bueno, una cosa es segura. Quizás cometió un error que le metió en ese lío, pero no puede quedarse allí. Pues su vida entera se destruiría. Porque usted dejó que personas le usaran. ¿Puedo darles un buen consejo? Usted no andará en la voluntad de Dios, a no ser que esté dispuesto ocasionalmente a enojar a alguien. Quizás le deba decir eso a alguien más, yo no sé. Ya sabe, tomamos muchas decisiones porque no queremos que la gente se enoje. Y el problema es que si se van a enojar con usted porque usted no decidió lo que ellos querían, mire, probablemente a usted ni les importa. Digo, en realidad, esa es la verdad. En los últimos cinco días he tenido que decir no a tres pedidos. Dos de esos pedidos vinieron de amigos muy cercanos. Y no es fácil, pero estuve en esa trampa por mucho tiempo. Mírame, ¿puedes hacer un favor? Sí, claro. Y en ese tiempo andaba matándome físicamente. Tenía que hacer lo que necesitaba hacer para cuidar del ministerio, pues esa era mi mayor responsabilidad. Y si uno no aprende a decir no, uno nunca caminará en la voluntad de Dios. Y si no acepto una invitación, pues no siento que Dios lo quiere. Vea, mire, es lo que le dije a otra joven. Ella tuvo una gran respuesta. Yo dije, sabes que me gustaría poder ir y ayudarte, pero le dije las razones por qué y dije que no sería sabio para mí ir. Y gracias a Dios, era espiritualmente madura. Y me mandó un texto diciendo, sí, nos gustaría que viniera. Y estoy desilusionada, pero la sabiduría debe triunfar ante todo. Y ese es un verdadero amigo y alguien por quien yo haría algo en otro tiempo de mi vida. Y dirá, bueno, sí, ya estoy en ese lío que se supone que haga. Lo primero, tiene que orar y ver lo que Dios dice acerca de cómo salirse de la situación. Y luego quizás tenga que sentarse con esa persona y decir, oye, yo tengo una confesión que hacer. Tengo un problema. Soy muy inseguro. Y como quiero una relación contigo, yo he hecho muchas cosas que tú querías que yo hiciera de las que me sentía mal. Y Dios está tratando conmigo de eso y yo tengo que hacer cambios. Y saben, la forma de ajustar algo es solo diciendo la verdad. Y no significa que nos guste. Y si no son creyentes, ellos ciertamente no lo entenderán. Pero usted tiene que ser libre de la manipulación y el control. Debemos ser dirigidos, guiados y controlados por el Espíritu Santo, no por nadie más. Viva para agradar al Señor. Colosenses 1.10 A fin de que caminen, vivan y se comporten de una manera digna del Señor, agradándole plenamente a Él y deseando agradarle en todas las cosas. Señoras, pienso que hay que agradar a Dios en la forma en que vestimos. Usted no tiene que ir al trabajo y ser una tentación a otra persona. Especialmente no serlo al esposo de otra, ¿amén? Pues yo aquí me podría estacionar bien y tengo muchas cosas que podría decir. Colosenses 3.4 dice que Él es nuestra misma vida. Oh, yo amo eso. Y ya saben, hay muchas otras cosas en la Biblia que dicen que si uno hace algo primero, que Dios hará lo otro. Y están todas medio relacionadas al principio de sembrar y cosechar. Uno no cosecha hasta sembrar. No puede. El agricultor no se va a enojar si no sembró semilla y al presente no tiene cosecha. Así que, aquí hay varios ejemplos que hay en la Biblia. Perdone a otros y usted será perdonado. Sí, esa está buena. Mire y oiga, es que quedaríamos atónitos al saber cuántas personas en este lugar hoy están enojadas con otras. Y usted piensa que está justificado en su ira. Pues, puede que nos enojemos. El sentir del enojo no es pecado, pero permanecer enojados y accionar con ira es pecado. En particular, ese asunto está dañando más al cuerpo de Cristo en general y al poder que deberíamos tener como una iglesia que cualquier otra cosa. Falta de perdón, amargura, resentimiento. La Biblia dice, oren por sus enemigos y bendíganlos. No dice que les tienen que caer bien. Y no dice que tiene que sentir bobadas emocionales al estar alrededor de ellos. El amor no es cómo nos sentimos, es una decisión que tomamos en cuanto a cómo vamos a tratar a otros y cómo vamos a hablar de ellos. Y Dios santo, de todas las personas que nos ven hoy, Señor, ten piedad. ¿Con cuántas personas han enojado? Pues, es que, déjeme decirle algo. Estar enojado con alguien no los va a cambiar. Le cambia a usted. No los cambia a ellos, le cambia a usted y arruina su vida, envenena su vida. Bueno, bendito Dios, es que yo no les voy a dejar pasar esa. Bueno, Dios dice que si hace todo a su manera, Él será el que le vindique. Así que, ¿quiere usted su clase de justicia o la de Dios? Vea, de nuevo, repito, le digo que no se guía por sentimientos. Yo siento, yo siento, yo siento. Pues, métase con Dios y ore hasta que pueda controlar esos sentimientos. Usted es más que un sentimiento. Solo porque sienta algo no quiere decir que tiene que ser así. Marcos 11. Por esta razón les estoy diciendo lo que sea que pidan en oración. Y hablamos de la oración de poder. Crean, confíen y estén seguros que les será otorgada y lo obtendrán. Verso 25. Y, cuando estén en oración, sí tienen cualquier cosa contra alguno. Oh, Dios mío, cualquier cosa contra alguno. Cualquier cosa contra alguno. Lo que sea. Cositas, cosas chicas, cosas en que piensa que está justificado. Si tiene algo en contra de alguien, perdónelo y suéltelo. Déjelo y desátelo. Ore por la persona, póngalo en las manos de Dios. Aléjese del odio, la amargura, el resentimiento y ocúpese en vivir su vida. Bueno, oiga, a fin de que su Padre también les perdone sus propias fallas y deficiencias. Y, ¿sabe?, millones de personas dicen el Padre nuestro y ni siquiera entienden lo que están orando. Padre, perdónanos nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden. ¿Realmente queremos que Dios nos perdone de la forma en que perdonamos a otros? ¡Vaya, este es tiempo bien invertido! ¡Sea misericordioso primero y recibirá misericordia! ¡Ay, ay! Vea, cuando uno siembra una semilla buena, no solo probablemente tenga una cosecha de Dios, sino que obtendrá una de la gente. Yo creo, porque amamos a Dios, mostramos misericordia. Y la misericordia siempre se otorga a los que no se la merecen. Eso es misericordia. La misericordia es amabilidad, que va más allá aún de lo razonable. Y si está esperando hallar a alguien que merezca misericordia, está mal en cuanto a la idea de la misericordia. La misericordia es dada a alguien que no ha hecho lo correcto. Y a quien decide el darle una oportunidad. Quizás decida creer algo bueno de ellos. Dejar el tema y desatarles. ¿Cuántas veces le tiene que mencionar a su esposo que dejó sus calcetines en el piso de nuevo? Podría ser misericordiosa y recogerlos. Y luego vería lo que Dios haría por usted. Bueno, seguimos. Yo no quiero entrar en lo personal. Sí, Dios ha tratado conmigo aún en cosas como esas. Choice, ¿y tú tienes que seguir mencionándolo? Vea, aunque uno perdone a alguien, queremos mencionarles que les hemos perdonado. Están ahí. Y no queremos que nadie piense que se salieron con la suya. Si voy a ser misericordiosa, entienda bien que sabrá que soy misericordiosa y tendrá que apreciar mi misericordia. ¡Oh, Dios! Sí, es muy duro el solo hacer lo correcto y guardar la boca cerrada. Ahora, ¿qué hay algo más que nos dice la Biblia que es valioso, es otra cosa primera? No ignore sus propias faltas al señalar las faltas de otros. ¿De veras? ¿Me está tratando de decir que yo tengo más errores en mí que la persona que critico? Mateo 7.5, tú hipócrita. Primero. Todos digan primero. Primero saca la viga de madera de tu propio ojo, y luego podrás ver claramente para sacar la motita del ojo de tu hermano. ¡Oh, Dios! ¡Que el que esté sin pecado entre ustedes tire la primera piedra! Solo los que han sido perfeccionados, deberían criticar a los demás. Ustedes, la verdad, me están cansando. Primero. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y luego Dios le ayudará. Ore primero, y luego usted lo recibirá. No planee primero, y luego cuando ya va por la mitad de lo que quería hacer, ora para que Dios lo haga funcionar. No. Primero oramos por todo, reconociendo a Dios en todos nuestros caminos, y Él dirigirá nuestra senda. ¿Dónde están los aplausos por esto? ¡Ay, Dios mío! Usted no se tiene que poner nervioso, ya se tomó la ofrenda. Lucas 6.38, Buena medida, comprimida, bien sacudida y desbordada, los hombres darán en tu regazo, pues con la misma medida que uses cuando repartas a otros, te será repartido de vuelta a ti. Primero, Malaquías 3.10 al 11, trae todos los diezmos a la décima parte entera de tu ingreso al almacén. ¡Uf! Son los diezmadores aplaudiendo. ¡Qué bien! Para que haya comida en mi casa, y pruébeme ahora en esto. Dios nos dice, te reto a empezar a diezmar y traer ofrendas. Y ver lo que yo haré por ti. Y dirás, bueno, un minuto, diezmar está bajo la ley, es el Antiguo Testamento. ¡Vaya! Sí, tengo una buena respuesta para eso. ¿Quieren oírla? Aún si fuera bajo la ley, y ellos dieran el 10%, ¿qué se les ocurre que deberíamos estar haciendo por gracia? Bueno, usted quiere decir que diezmar está bajo la ley, entonces ¿por qué no se olvida del 10% y da el 20? Respiren, nos quedan cinco minutos más. Traigan todos los diezmos, la décima parte entera de su ingreso al almacén para que pueda haber comida en mi casa. Y pruébeme ahora en esto, dice el Señor de los Ejércitos. A ver si yo, después de haber hecho esto, primero abriré las ventanas de los cielos y les derramaré una bendición tan grande que no serán capaces de contenerla. Y yo reprenderé al devorador por tu bien. Y yo reprenderé al devorador por tu bien. El niñito que dio su almuerzo, lo último que tenía y volvió a casa con doce cestas llenas de sobras. Pues no hay nada que diga que el niñito se las llevara a casa, pero creo que Jesús se las dio a él. Está bien, Señor, tú eres mucho mayor que yo. Yo te doy mi pequeña porción si tú me das tus sobras. ¿Y cuántos estarían felices con las sobras de Dios? Sí, con que solo me des tus sobras. Obedezcan primero. Y luego experimenten radicales y excesivas bendiciones en sus vidas. ¿Me están oyendo? Obedezcan primero. Y luego experimenten radicales y excesivas bendiciones de Dios en su vida. Crea primero y luego lo recibirá. Pues yo no voy a creerlo a no ser que lo vea, pues nunca lo verá. Porque si opera la economía de Dios, primero uno cree en el corazón. Y uno guarda una buena confesión mientras espera. Y luego vea, ¡de repente! ¡Claro, de repente! Y de repente uno puede gritar y dar voces. ¡Funciona, funciona, 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 funciona! Y de repente uno puede gritar y dar voces. ¡Saos, de repente! ¡Gracias! Hija de pastor, conozco de la palabra, pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví en la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra. Era líder de la oración en la iglesia y me encuentro en este divorcio y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor. No puedo hacerlo más. Y recibí la llamada agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella. Pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo y la unción que había en esa oración. Sabes lo que dice, si vas a darte por vencido, persevera, persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar el tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador, estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangelico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más. Mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Gracias por ver el video. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!